Bienvenidos a esta primera clase magistral del FICUNAM, estamos muy contentos de darles la bienvenida y también de darle la bienvenida a nuestros invitados. No sin antes mencionar, primero que agradecemos al Get Institute México por hacer posible tanto la presentación de la película Undine como la presentación de esta clase magistral con Christian Petzl y también, por supuesto, a Sintesis TVUNAM por todo su apoyo para que esto esté llegando a sus pantallas. Bueno, vamos a presentar, justamente espero que hayan tenido oportunidad de haber visto Undine, este último trabajo de nuestro invitado Christian Petzl, una película que se inspira en el personaje mítico de Undina en la Alemania actual. En esta película Petzl vuelve a trabajar con Paula Ver y Franz Rogowski en una historia fantástica, en una historia, bueno, de seres fantasmales que, bueno, ya la habrán visto y ahora vamos a platicar justamente con Christian Petzl, que es director de cine alemán. Yo creo que una de las voces más importantes en el ámbito de la cinematografía actualmente, de las voces más reconocidas en Alemania, quien estudió literatura y teatro en la Universidad Libre de Berlín y más tarde también estudió cine en la Academia Alemana de Cine y Televisión de Berlín. Dirigió su primera película para televisión en 1995, Pilotinen, Pilots, y su primer largometraje para cine, Die Innere Schiherit, The State I Am In. Fue elegida mejor película en los premios cine de Alemania y en 2012 fue galardonado con El Oso de Plata al mejor director en la Berlinale. Sus principales maestros son Harmut Bitomsky y Harun Haroki, cineasta amigo del Fikunam, quien, bueno, ha fallecido, pero que tuvimos el honor de haberlo tenido también en Fikunam y con quien coescribió cuatro de sus películas. Undine es su trabajo número 12 y, según ha contado en algunas entrevistas, es el inicio de una trilogía. Ya veremos si esto sigue en pie. Para conversar con él, hemos invitado a Klaus Witte, quien es originario de Alemania también y se mudó hace unos años, en 2004, a Guadalajara, después de terminar una maestría en letras hispánicas en la RUG Universität de Bochum. Y en 2008 fundó una escuela de alemán con otros tres socios que desde 2017 se convirtió en el Goethecentrum Guadalajara. Actualmente se desempeña como director de programación cultural y coordinador de exámenes en esta institución. Y, bueno, lo hemos invitado para que platique con Christian Petzl. Sin más, los dejo con ellos. Muchísimas gracias, Christian, por haber aceptado esta conversación. Y, Klaus, a ti para llevar a cabo la moderación. Gracias. Nada que agradecer, Abril, para mí y creo que también para Christian Petzl. Es un honor poder estar aquí en el FICUMAM. Es un honor que nos hayan invitado. Y a mí personalmente me ha dado mucha alegría que el señor Petzl haya aceptado responder a mis preguntas. También sobre un DINE, pero no solo, sino también sobre otras cosas que tienen que ver con su filmografía. Para empezar, hola, buenos días y bienvenido a México, señor Petzl. Me siento muy a gusto en México. Está bonito aquí, ¿verdad? Sí, es muy bonito, muy bonito país. Y tanto calor, hace 28 grados aquí, es padrísimo, ¿no? En Berlín está nevando. Cool. Bueno, pues no queremos perder el tiempo aquí con chistecitos, sino que arranquemos a la primera pregunta. ¿Por qué un DINE? ¿De dónde viene su fascinación por estos antiguos mitos griegos como para hacer una película contemporánea alemana? Bueno, ha hecho otros temas, por ejemplo, el tránsito sobre los refugiados en la Segunda Guerra Mundial y demás. Pero, ¿cómo se interesó ahora por estos mitos griegos? O sea, es un interés de tiempo. Sí, ha sido un interés ya de mucho tiempo. Salud a las intérpretes que van a hacer aquí un duro trabajo. No las conozco, pero me alegro mucho y les agradezco que hagan que funcione este diálogo. Bueno, la relación con la película un DINE fue una idea que tuve en la primera película que filmé con Inajos, Hombre Muerto, que sale del agua. Y después hablamos mucho acerca de este mito acerca de la relación entre la visión masculina y la proyección femenina así en general. El mito de DINE es tal que un hombre que está desdichadamente enamorado y se quiere matar en un lago. Y en ese lago se supone que hay una hondina muy hermosa, una mujer desnuda muy hermosa. Y cuando se la llama, ella sale del agua y ella le pertenece entonces a este hombre bajo la condición de que el hombre nunca la abandone, nunca la deje. Porque si la traiciona, si la abandona, lo deberá matar y ella regresará al agua. Y en la mitología siempre pasa que los hombres ven a estas mujeres hermosísimas que salen del agua cuando las llaman y que les digan, soy de cero, siempre fiel, como suelen hacer los hombres. Pero una vez que es amada por esta mujer, de pronto descubre que encuentra atractivas a otras mujeres y ya no a esta hondina. Entonces la traiciona y entonces debe morir a manos de la hondina. Ese es el mito. Y esa relación entre directores hombres y mujeres rubias que salen de las aguas es algo que se hable también con Ina Joss. En el que se encuentra también, por ejemplo, en el contexto de la obra de Hitchcock con sus rubias, sus actrices rubias, T.P. Henry o Kim Novak o quien sea, y hablamos de esto y hace 15 años leí más o menos un libro de Ingrid Bachmann donde ella habla sobre el mito de hondina desde el punto de vista de la mujer, donde la hondina dice, yo ya no voy a seguir haciendo lo que ustedes quieren que hagan, ya no voy a existir en función de la mirada masculina. Y esto en realidad es imposible porque solamente existe a través de la mirada masculina y en esa tensión es que está en esa paradoja, es que desarrollamos esta historia y esa es una perspectiva y la otra perspectiva es las mujeres, los hombres, los hombres construyen una mujer ideal y la perspectiva de Ingrid Bachmann es yo como mujer, ya no me dejo meter a ese juego. Y entonces, para regresar a los mitos, ¿cómo ve usted ahora? ¿Hay unas, hay constantes astroembológicas que sigan siendo todavía actuales en la actualidad? ¿O se deben actualizar en estos mitos porque ya no son actuales? ¿O qué perspectiva tiene usted al respecto? Uno se designa a sí mismo como intelectual, ¿verdad? Y de todas maneras, hace uno películas y usa motivos, metáforas que cree que uno mismo inventó hasta que se da cuenta que no, que son mitos. Los mitos tienen un propio lenguaje y si uno usa este lenguaje de manera inconsciente, a veces cae en clichés y si los usa de manera consciente, a lo mejor todavía puede sacar algo nuevo de estas historias. Entonces, bueno, yo pensé, ay, por Dios, cuántas veces he trabajado ya con Inahos en el agua y ella tenía que salir del agua y es una iconografía del cine. En la iconografía del cine, ¿cuántas mujeres salen de las aguas? ¿Cuántos hombres hay que llaman a mujeres para que salgan de las aguas? Hoy en la mañana, mientras desayunaba, hoy es el cumpleaños 90 de Ursula Andrés, escuché en el radio, en Radio Cultura, y fue la primera chica Bond que salió del agua, ¿no? Y cuando yo lo oí esta mañana, pensé, pero eso fue en los años 60 con Sean Connery, ¿acaso no ha cambiado nada desde entonces? Es una imagen que se mueve a usar una y otra vez, también en la pintura, en la literatura, desde luego en el cine, y por eso yo pensé que el mito de todas maneras está ahí en mi obra, y ahora reflexioné acerca de él y lo convertí en objeto de mi obra de manera consciente. Pues quizá esto tenga que ver con que la humanidad no se ha desarrollado tanto como pensamos, sino que por eso, que no han cambiado las circunstancias sociales y que por eso seguimos prendidos a estos mitos. No, no, yo creo que es una nueva, es un lenguaje que se puede renovar constantemente. Paula Bea no es Ursula Andrés, sí hay cosas nuevas, es otra mirada, ya no es Sean Connery mirando. Sí cambian cosas, pero los mitos están ahí para que se los reinvente siempre de nuevo. A mí me parece que el cine es más bien una máquina de mitos, de producir mitos, que tiene que ver con la historia oral, con los cuentos, con la narración oral, y que muchas veces también se filman de manera horrorosa. Bueno, también hay filmaciones de literatura que son muy buenas, por ejemplo, su película Tránsito, en Tránsito, es una filmación muy buena. Bueno, pero tardó mucho en llegar ahí. Creo que Tránsito, Undine surgió a partir de Tránsito, porque Paula Bea también actúa en Tránsito, y el hombre que la ama, que tiene una identidad falsa, es un amor imposible, se quedó en el puerto de Marsella, y él cree que la muerta, porque muere en el viaje, que sobrevivió, y que sobrevivió en Obrajo, y que va a regresar, y que quizá él la sigue esperando. Y ella quizá esté todavía en el agua, o bajo al agua, y entonces estuvimos un poco tristes, porque bueno, después de que se terminó la filmación, ya se veía de miedo el final, y estaban estos dos actores con los que trabajé muy a gusto, Paula Bea y Franz Watzky, y de ahí estábamos en Marsella, en el café, improvisamos un poco, y empezamos a hablar de Undine, y les conté, Undine trata de que una mujer sale del agua, y entonces pensamos, bueno, Paula sale del agua, y Franz Watzky, que también estuvo en Tránsito, él entra al agua como un buzo, y ahí se tienen que encontrar, y esta fue como la maquinaria de anhelos que chambraron en ese momento. ¿Cree usted que en el mundo actual necesitemos más espíritus, sirenas y hadas, para porque ya no sabemos qué hacer con nuestro mundo actual? Sí, yo creo que cuando uno va al cine, está en una posición algún tanto fantasmagórica, ¿no? Hace un año que no estamos en el cine en Alemania, y en ninguna parte, estamos sentados frente a una pantalla, vemos streaming o DVD, y eso no es realmente lo que es el cine. El cine despierta a los espíritus en una habitación oscura, con una pantalla, donde uno está corporalmente presente, pero al mismo tiempo ausente, y es este espacio entre el estar despierto y el estar dormido, donde ahí está como transición, y quizás sea eso lo que más me gusta, por lo demás no soy un gran fan de los espíritus, pero todas las grandes historias de espíritus me gustan mucho. Vi películas de Kubrick con mi hijo, por ejemplo. En realidad, esta película de Kubrick es una historia de espíritus, un hombre que fracasa, que empieza el resplandor de Kubrick, es una historia de espíritus, de fantasmas, y lo acompañamos a través de esta historia. Hay una cosa que me interesaría en ya más alejados de los espíritus. Usted ya vuelve a trabajar con los mismos actores como en tránsito. ¿Cómo es? Al escribir una historia, ¿usted las escribe para los actores y actrices que ya escogió antes, o bien a la hora de escribir le llegan esos actores, como el hambre al hacer la comida? ¿Y cómo es el trabajo con los actores? ¿Ellos influyen de alguna manera en el trabajo? Bueno, como Hitchcock, que dicen, bueno, los actores son tontos, no más necesitan el director que los planteen en X lugar. ¿Cómo lo ve usted? O sea, tampoco quiero insultar a Hitchcock, ¿verdad? O sea, ¿cómo es el trabajo con los actores ya in situ a la hora de filmar? ¿Ellos pueden hablar y opinar o cómo? Bueno, para empezar, yo no creo en ninguna cita de Hitchcock, porque Hitchcock necesitaba a los actores y necesitaba a James Stewart, por ejemplo, para realizar ese formalismo de su trabajo. Y por eso los actores en Hitchcock todos son excelentes. Y por Newman no podía, no se llevaba bien con Hitchcock, pero él con los actores clásicos sí se llevaba muy bien. En mi caso, lo sucede lo siguiente. A la hora de pensar en un proyecto, en una historia, aún antes de escribir el guión, ya sé a quién le voy a dar el papel. O sea, ya tengo escogidos a los protagonistas. Ellos, por lo general, todavía no lo saben. Pero, bueno, para mí es más fácil, es decir, yo escribo con las fotos de los lugares en donde yo quiero que se desarrollen las secciones, paso en bicicleta y también me pongo las fotos de los actores en la pared. O sea, para mí es muy importante y esto me ayuda a no escribir la historia en la mente, sino ya en relación a algo que ya existe. Y en nuestro caso, la filmación se desarrolla de la siguiente forma. Yo, unas seis semanas antes de iniciar la grabación, hago un seminario con los actores para que vayan conociendo los lugares. Hago algo que llamamos seminario, paso como dos o tres años con ellos. Leemos una vez el guión, simplemente lo leemos sin actuar nada y después veo con ellos muchas películas, escuchamos música y en el fondo lo que hago es que estos materiales que yo tenía a la mano al hacer el guión, se los presento a los actores. Y también en ese momento ya están los lugares también establecidos y entonces voy con ellos en un bus, parece como un evento promocional, que después te van a regalar una manta. Entonces, ahí voy con ellos para que vayan conociendo los lugares, los dejo que exploren, que conozcan, que vayan caminando por ahí y luego los dejo dos semanas solos para que ya tengan el material que trabajar. O sea, yo no les hago propuestas, simplemente los dejo solitos con todo esto y después un día de grabación se hace de la manera siguiente. Isabel Lupe una vez dijo que a ella no le gusta que la despierten antes de las ocho de la mañana cuando se graba porque le parece inhumano, que la lleven a las tres de la mañana a maquillar y entonces a los actores no los despierto antes de las ocho de la mañana, después simplemente les doy su vestimenta y luego nos vemos en los lugares donde vamos a grabar, en el set y no hay nadie menos yo, los actores y alguien que nos dé café, que nos prepare café o algo así. Y ahí ensayamos, es decir, que vamos experimentando los lugares, los actores están ahí, van experimentando, tenemos muchísimo tiempo porque a las once ya terminamos el ensayo, después ya llega todo el equipo técnico y después ahí les presentamos ese ensayo a las personas, luego lo mandamos a maquillar a los autores y yo junto con el camarógrafo y con el experto de sonidos voy pensando en el plan para el día. Entonces, en los últimos 15 años no hemos hecho horas extra. Eso es simplemente porque tenemos un plan. esto significa entonces que siendo actor no tiene uno problema en trabajar con usted, con toda la calma se puede uno iniciar el trabajo sin miedo de que lo despierten en medio de la noche, ¿no? Eso ya suena muy bien. O sea, ahí sí me gustaría ser actor, pero ni modo, no es mi chamba, ni modo. Y a mí también me gustaría ser actor conmigo, la verdad. Sí, ahí llegamos a una pregunta espontánea. ¿Eso por qué? Y porque a mí se me figura como algo muy bonito, ¿no? O sea, que te lleven a algún lugar y que te presenten un guillón, que ya hayas visto películas, que ya hayas conocido a los demás del equipo. Eso también es muy importante, ¿no? Y hoy en día los trabajos de grabación por lo general ni siquiera coinciden, ¿no? O sea, es como trabajo por el que actúa en el día 7 no coincide con el del día 23, ¿no? Pero cultivar esa idea del ensamble, entonces sí, se ven cada pocos días y se van a viajar juntos, salen juntos de viaje. Eso viene un poco del fútbol, esa idea, porque yo digo que pues hay que pensar en todos, en todo el equipo. ¿Usted, como me acaban de decir, ¿a usted le gusta el San Pauli o un equipo de Hamburgo? ¿Sí? Sí, bueno, lo trato de ocultar, pero bueno, en Berlín hay muchos fans de San Pauli, creo que incluso más que en Hamburgo. Yo soy fan de Borussia Mönch en Gladbach y por el momento la estoy pasando muy mal futbolísticamente. Así que esa idea del equipo, esa idea del ensamble es algo que para mí tiene mucha importancia. Y entonces, en realidad, me parece muy bonito que llegues a un lugar que es lugar para la grabación, pero todavía no es el set, todavía no hay nada preparado, todavía no hay nada cerrado, todavía no están los presumidos con sus walkie-talkies que dicen, vamos a grabar. No, es un lugar silencioso y los actores pueden entrar en contacto con este lugar. Y es algo que también en la vida misma me parece bien bonito que yo llegue a algún lugar y me pueda yo relacionar con el lugar en lugar de ya penetrar y conquistar el lugar. Muy bien, hablando del set, del lugar de la grabación o los lugares para la grabación, ha de haber sido un desafío en Ondina hacer todas esas tomas bajo el agua. ¿Cómo le hizo? Ahí, pues, ¿cómo establecía el espíritu del equipo? Porque, pues, no todos podían ir bajo el agua, no todos poseaban, ¿no? Sí, esa fue una idea. Lo que uno piensa primero es lo económico, ¿no? Decir, bueno, lo vamos a hacer todo con computadoras, ¿no? Pero después yo dije, no, las tomas más bonitas bajo el agua son las que realmente tienen lugar bajo el agua y también es importante para los actores, ¿no? que no estén frente a una pantalla verde haciendo movimientos de natación y todo eso, pues, no es correcto. Entonces, mandamos a construir en el estudio de Babesberg un paisaje subacuático en una gran alberca enorme, nunca había visto una alberca de ese tamaño, contenía unos muros, una cueva y luego el problema era que necesitamos 38 grados en el agua para que se pudiera uno aguantar estar más tiempo ahí abajo, ¿no? Tanto como actor como también los camarógrafos, los iluminadores, pero bueno, con 38 grados ya las flores, yo quería plantas, plantas de verdad que es que se movieran en la corriente del agua porque eso me parece una cosa encantadora de esas tomas subacuáticas, pero bueno, usando, si hubiéramos usando plantas con esa temperatura, todo se hubiera llenado de algas, entonces necesitábamos mandar a hacer plantas de plástico, pero para que a su vez se movieran de manera auténtica y fueran orgánicas y físicas, entonces creo que durante medio año nos dedicamos a observar acuarios, o sea, hicimos haciendo pruebas en diferentes acuarios, esas son cosas que me encantan en las películas porque cuando ya uno va juntando las herramientas, ¿no? y cuando confluyen las experiencias de diferentes áreas, así parecido a las experiencias de los diferentes actores durante los ensayos. Bien, con eso me gustaría ir a una parte importante de la política que yo siento que se suele subestimar la edición. Ahí usted está trabajando con Bettina Böhler nuevamente. ¿Qué tan importante le parece a usted ese trabajo de la edición, del montaje, de la película y qué tanto pudo decidir Bettina Böhler sobre qué tanto ella pudo influir en el roto final? ¿O usted es muy fuerte y severo? No, o sea, hay directores que nomás entregan sus cosas y ya que trabaja el editor y para otros directores simplemente el editor es una persona que presiona la tecla por orden del director, ¿no? Mi relación con Bettina Böhler es estrecha, llevamos 25 años trabajando juntos y entonces esta relación es algo que yo digo, cada parte de la cinematografía es bonita hasta hacer el guión, aunque es uno está un poco solo, pero el trabajo con Bettina Böhler es el apogeo. en algún momento vi imágenes diciendo si tiene razón y en algún momento dice no y también tiene razón al decir no y eso a veces sucede cuando estamos juntos haciendo la edición, realmente somos muy rápidos, o sea, no nos tardamos más de cuatro o cinco semanas en hacer la edición final y ahí a veces sucede esto, decimos sí o no o decimos oh, Bettina lo que tiene derecho de hacer, yo nunca me imaginé eso, ya la puede ir editando antes de que terminemos de grabar, eso para mí es importante, es decir, al terminar la película yo tengo todavía dos o tres días en los que yo me pongo a reflexionar, voy con ella y ella me presenta su borrador ya editado, ¿no? una versión ya editada. Eso es porque de repente ese material ya no es mío, es decir, hay uno pues se suele enamorar, ¿no? de ciertas secuencias porque aquel día fue tan bonito trabajar, o la noche anterior Alemania acaba de ganar el mundial de fútbol, ¿no? Algo así, entonces, pero esas son anécdotas, ¿no? Esa es mi mirada que se tiene que romper de alguna manera, entonces ya al grabar, Bettina me manda secuencias enteras y yo, eso me permite ya tener una cierta distancia, entonces tener esa distancia te permite tener otra mirada y no tener esa nostalgia de decir, ay, qué bonita esa secuencia, ¿no? Porque acaba de ganar mi equipo, lo cual no necesariamente es un buen criterio para la calidad de la escena. Ok, ya te entendí esa parte. Entonces, una pregunta, hablamos acerca de la escritura del guión, ¿cómo fue trabajar con Harun Farouki que desgraciadamente ya faneció? No quiero rascar heridas viejas, pero ¿cómo era la búsqueda de imágenes junto con él? ¿Cómo era la colaboración con él que aportaba Harun Farouki a las películas? Tránsito también lo hizo junto con él. Bueno, con él hicimos una preversión, digamos, una primera versión, después él murió y dos años hice otras cosas porque era demasiada la tristeza, demasiado el duelo que sentía todavía. Pero bueno, el trabajo, la colaboración con Harun era íbamos mucho a pasear, tanto en pensamientos como físicamente reíamos mucho. No se puede imaginar, no se pueden imaginar cuánto nos reíamos. Harun era en realidad se le consideraba un poco como economista o estructuralista y a mí me consideraban el romántico, el reconstructor y pues no era tan así. Teníamos, yo escribía algo, se lo mandaba y no vivía muy lejos de aquí. Entonces yo me subía dos veces por semana en mi bici y nos iba y me iba con él y estábamos en su cocina y hablábamos, bueno, leía él lo que escribía, lo que escribí yo, él lo leía en voz alta, luego lo leíamos en diálogos, luego nos íbamos a pasear y bueno, ahí es donde empezábamos todo, lo despojábamos de lo innecesario, de lo superfluo y algo que aprendí, por ejemplo, las que hay repeticiones, siempre se vuelven a buscar las mismas cosas en las historias. no siempre todo tiene que ser nuevo, 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 sino por ejemplo una pareja está en un restaurante y se enamora y después está está sentado otra vez en ese restaurante, pero hay algo diferente y eso diferente es un secreto y eso solo se puede contar cuando hay estas repeticiones. Un poco como en la música donde a veces hay cosas similares pero son diferentes. Sí, era un trabajo también muy musical, hablábamos mucho de música o no es el trabajo de Thomas Bramhap que también es muy musical. Hay un hay un sound, un sonido y un ritmo característico de cada película y Harun también trabajaba mucho con repeticiones, ¿verdad? Sí, se puede decir que casi es su recurso estilístico más importante junto con la música, ¿no? Sí, 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 la música siempre repetía los 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 y en realidad hablábamos como que nos volvíamos locos juntos y en esa locura después nos organizábamos y organizar esa locura hacía tan era tan divertido como la locura misma y cómo regresar del éxtasis después del estatus normal y bueno para regresar a un dinero usted usted dijo en algún momento que usted se veía más bien como un cineasta que escribía pero en Ondina yo diría que hay un trabajo más bien plástico expresivo no tanto narrativo es mi impresión cómo se dio la transformación de lo narrativo a algo más plástico más expresivo bueno creo que lo hice en otro tiene que ver con otro contexto crecí crecí en en una ciudad pequeña en la que no había cine y el cine era una promesa que no estaba ahí oía yo hablar del cine pero no estaba ahí y no pude ir al cine sino entonces iba a la biblioteca y sacaba libros sobre Hitchcock por ejemplo es decir yo llegué al cine a través de la escritura o de la lectura a los siete años cuando tenía yo siete años ya me volaba yo la escuela me salía por la ventana del baño para ir a leer por ejemplo entonces a eso me refería yo con que yo era un cineasta narrativo narrador literario el mundo físico era lo encontraba en el cine aunque fuera un cine místico pero por ejemplo cuando Nina Hoss sale en el agua de Jela de la película de Jela me parece una película tan mítica como sobre el zeitgeist o la realidad de una época y para mí un cine bueno es que para mí en realidad no hay diferencias si usted ve una diferencia me alegro porque yo siempre pienso que hago las mismas películas quizá esto suele pasar que la gente le hace notar cosas que usted ni siquiera había pensado quizá sea normal quizá le pasa a cualquier artista puede ser sí puede ser que nosotros los consumidores por decirlo así veamos o interpretemos otras cosas totalmente diferentes quizá el destino de los artistas que siempre se les interprete de otra manera hay destinos peores que ser realmente por ejemplo el destino a veces también de ser fan pero bueno dejemos eso un cine espero que usted también lo vea así y espero que no esté interpretando cosas que no son pero un un cine no se no cae en esos estereotipos de mujeres buenas y malas de la fe fatal y la mujer buena podríamos decir que están más allá del bien y del mal es decir no caben en los estereotipos usted cómo ve esto cómo cómo diseña estas figuras estos personajes femeninos y cómo ve usted a un diner en este contexto o en esta tradición petzoldiana de crear personajes femeninos bueno como le dije hice seis películas con Ina Joss cinco con Bárbara Auerbach tres con Paula Bea las mujeres de mis películas los personajes son no son ideas abstractas sino que tienen que ver con actrices concretas tiene que ver con sus miradas y con su resistencia a caer en estos clichés también a mí me parece difícil ver mis propias películas pero a veces es inevitable y por ejemplo en retrospectivas y así entonces te sientas en un cine a ver tu propia película y entonces siempre pienso wow qué tercas son estas actrices cómo se resisten y eso me encanta a mí me parece que Nina siempre se resistió muchísimo se resistió muchísimo a que se le viera a través de una mirada masculina y con Paula pasa lo mismo en tránsito le dije improvisa este texto pero ella insistió en que le escribiera un texto una biografía concreta porque me dijo no, no me puedo exponer nada más porque soy bonita o porque está bien dominada y decir un texto necesito un texto con el cual pueda tener una relación que me pertenezca y con el que yo me pueda digamos confrontar contigo o con la mirada de la cámara necesito algo concreto para poder resistir o poner resistencia es como los niños que se lastiman y que lloran de inmediato nos enervan pero los niños que se lastiman y que no quieren llorar que se aguantan el dolor esos niños nos conmueven y eso pasa también a veces con las mujeres cuando se esconden ante la mirada masculina provocan más curiosidad también diría yo que junto con Undine Berlín es también protagonista de esta película ¿cómo se dio esto? ¿cómo se desarrolló esta relación entre Undine y Berlín en el guión o estoy interpretando otra vez algo que no existe? no, no todo bien todo bien todas las interpretaciones son válidas eso de Berlín bueno lo que pasa es que vivo en Berlín desde hace más de 30 años y aquí tengo tuve que estar 15 años fuera de mi de mi ciudad de unas donde vivía antes para poder narrar algo de ella se necesita distancia y había pensado filmar un Dine en Düsseldorf con el Rhin donde está la Lorelay y todo para tener distancia y después a través de un amigo mío Christoph Buchholz que también es director me enseñó me llevó a ver esta exposición de maquetas igual que las maquetas que se ven en la película y pensé casi nadie va a ver estas maquetas aunque aquí se puede ver todo hasta el futuro de Berlín la fealdad de Berlín la fealdad de la urbanización en Berlín la privatización la privatización idiota la destrucción del urbano todo esto se puede ver en estas maquetas también en este loco foro Humboldt y eso fue hace años y entonces de repente tuve esa distancia hacia Berlín por la cual había deseado filmar en Düsseldorf y tuve gracias a estos a estas maquetas la distancia hacia Berlín y entonces por eso pude filmar en Berlín y se me ocurrió que Undine fuera una historiadora que daba visitas guiadas sobre la urbanización de Berlín y que vive de una ciudad en la que hay pantanos secos desecados pero los pantanos son al mismo tiempo lugares de mitos de misterios de peligros y cuando se deseca ¿qué pasa con estas figuras míticas? y bueno esa fue mi idea de introducir a Berlín en la película entonces es como si los mitos ya no pudieran surgir en una ciudad de concreto pero al mismo tiempo sí ¿no? sí es como hay que ver pero se pueden recrear los mitos o pensar cómo en este paramoyermo que a veces es Berlín y el foro de Berlín y demás cómo puede pasar sí ver cómo se puede hacer lo interesante a mí siempre me causa mucha curiosidad todo lo que pasa en la ciudad y lo que puede llegar a pasar todavía Zawarbrug tenía un maravilloso bufete arquitectónico a principios de 2007 y pensábamos ya híjole todo lo que va a pasar en Berlín la privatización y todo y él dijo ay no se preocupen Berlín es fuerte no se le puede destruir y es verdad es verdad así es sí a ver qué más pasa pero bueno sigue habiendo esos bares en las esquinas esos lugares bonitos ahí sí se aguanta uno sí y luego la frase dice en cada edificio alto hay un casco antiguo en el piso 7 o sea siempre hay cosas que ver muy bien ahora como ya hablamos del futuro de Berlín hablemos del futuro de la trilogía o sea un Dine supuestamente va a ser el comienzo de una trilogía y bueno después de Los Espíritus hay dos películas más que está haciendo a usted le gustan las trilogías y ahora qué nos espera en esa trilogía mítica que se va a hacer bueno ese tema de la trilogía tiene que ver con mi origen protestante el presionarme de que una película que me haya gustado que decir bueno voy a hacer dos más parecidas para trabajar realmente en lugar de por fin relajarme y descansar y entonces dije bueno voy a hacer algo sobre los elementos pero sí realmente acabo de terminar un proyecto no una película sino el libro el guión y ahora vamos a empezar el trabajo de la producción pero apenas voy a empezar a grabar el año que viene en cuanto se haya tenido la pandemia porque en esa película se tienen que tocar y besar y eso con las mascarillas pues no lo voy a hacer y ahí se trata del fuego ahí se trata de un grupo de jóvenes que están rodeados por incendios forestales en Mecklenburg en Alemania y que también están ardiendo sus corazones y las dos cosas ya no las pueden controlar y el después las películas siguientes bueno la de después de esa película se va a desarrollar en Berlín y ahí todavía tengo que determinar el elemento sí porque ahí existe un excelente cineasta de Francia y ella también ordenaba su película por elementos diciendo esa película va de gas esa de agua esa de fuego y sí era cierto de alguna manera entonces después debería de ser una película relacionada con el gas entonces ya sé qué voy a hacer pero todavía no sé dónde va a estar el gas ah muy bien entonces necesita un bueno tal vez aladino de su lámpara mágica o tendrá que inventar un espíritu del gas esa lámpara tenía gas ni me acuerdo sí no me acuerdo no me acuerdo bien le voy a buscar un fantasma de gas y ya le un espíritu ya le diré si encuentro uno tal vez la mitología mexicana tenga uno quién sabe sí eso no me causaría ningún problema o sea en en los años 40 50 cuando uno iba a México pues se encontraban los mitos ¿no? sí ahora yo llegaría ya a mi última pregunta y después pasaríamos a las preguntas provenientes de la audiencia del público para que haya por fin preguntas interesantes siempre recibe usted mucha promoción para sus películas ¿no? por ejemplo del estado Adelman de Brenania de Norte Westphalia u otras promociones a pesar de recibir fondos ¿usted mantiene su conserva su libertad sobre lo que va a hacer? en algún momento me dijo bueno y un Dine que se encuentra en un lago artificial ahí en la zona de Westphalia ¿eso es porque la película fue promocionada por una instancia de esa zona o por qué? no a mí me dan igual las promociones o los fomentos los recursos porque la financiación porque yo crecí en esa en esa región y por eso yo conocí ese lago artificial ahí pasé mi infancia y sabía que ahí había ese pescato que estaba ahí que había un mito de que una persona había violado a una niña de 13 años y por eso le llegó la maldición de convertirse en pescato y quedarse por el resto de su vida como pez gordo y feo en ese lago ese fue el mito apenas me llegó la financiación cuando ya habíamos empezado la grabación pero realmente yo siento esos fondos en mi caso no realmente no influyen en mi trabajo tampoco los redactores de arte del CDF que es la televisión alemana esos siempre también fueron totalmente imparciales creo que ya trabajando para Netflix sería más duro y además yo siempre lo acabo pagando después regreso el dinero es decir hasta ahorita sí he tenido tanto éxito que siempre lo he podido regresar todo sí porque también es una cierta presión la que se crea o sea tiene uno que alcanzar de alguna manera los números correspondientes de espectadores y los los ingresos bueno en mi caso pues fuerte no lo convertiría en un criterio es un gran error también en los que hacen teatro no los que los que aceptaron el discurso neoliberal diciendo decir el 98% de aprovechamiento en las citas del teatro y con esto llegaron a la política obviamente con esto acaban destruyendo sus proyectos que solamente tal vez lleguen a un 43% de aprovechamiento de lugares o tiene que haber también películas que no causen ganancia y eso Hollywood lo sabe mejor que algunos fondos de financiación hay que invertirle a las películas muy bien con esto vamos a llegar a las preguntas de la audiencia y aquí algunas preguntas me han llegado por Watts que las tengo que traducir alguien me dice uno de los elementos más importantes de Undine es esa sensualidad que se ve en la película bueno en los primeros cinco días estuvimos grabando bajo el agua porque de repente me di cuenta de que los dos actores Paula Baird y Franz Bobowski bajo el agua donde no tenían cara y cuando no había diálogo donde eran puros cuerpos realmente tenían una corporalidad que tenía algo que ver con la danza más bien y más con la danza que con la actuación o el teatro en sí esa corporalidad esa belleza del baile fue algo que también en realidad se puede ver en toda la película cuando están por ejemplo en el departamento o van caminando por Berlín tienen una sensualidad que yo pocas veces de mi trabajo había visto ahí en Gutenberg hubo un festival de cine un amigo me mandó la liga en donde yo creo que solamente se veía una sola una sola mujer en una isla que podía ver todas las películas del festival y en la noche tenía que relatar así también sí también me llegó la noticia ella fue la única invitada si hubo como un concurso entonces la dejaron durante una semana en esta isla y hubo hubo un faro y un cine en la isla y en las noches siempre ella platicaba cómo le había ido y también vio un diner y dice sintió ese anhelo ella tenía tanto anhelo de cariño y de que la tocaran y eso también yo lo vi en la película ellos van por Berlín como si estuvieran nadando ni me acuerdo de la respuesta pero vamos a dejarlo así sí suena muy bien muy bien otra pregunta esa sí es mía otra vez porque no me ha llegado otra todavía estamos todos hablando del COVID y bla 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 usted cree que ya después del COVID habrá puro streaming o que la gente volverá a ir al cine y que no solamente no solamente nosotros que somos cineastas aficionados sino la gente en general un ejemplo aquí en México el festival se hizo en vivo y también la semana de cine alemán se hizo en vivo y hubo más audiencia no hubo más espectadores también tiene su ventaja hacer eso porque también usted en su pequeña ciudad en en de norte y usted siente que la gente va a volver al cine sí yo estoy totalmente seguro de que la gente volverá a ir al cine y probablemente tendrán una cierta desconfianza van a estar un poco desconfiados con las grandes masas ya sea en el estado de fútbol o en las grandes sales de conciertos pero ya se les olvida rápido cuando estemos dos vacunados como en Chile por ejemplo o sea yo realmente siento que ya me cansé del streaming después de un año yo ya estoy harto también tengo Nubi y diferentes servicios y tengo miles de DVDs aquí o sea estoy haciendo como festivales pequeños para la familia y para mí mismo pero simplemente la disponibilidad de una película en la propia sala es algo horrendo es horrible o sea no sé a veces veo por la ventana y veo a mis vecinos que se compraron cañones del tamaño que usan en los cines y también amplificadores de sonido y ahí están sentados solitos entonces digo pues yo tampoco me voy solito a mi propio bar es lo último que haría es decir existe ese colectivo silencioso del cine también el regresar a tu casa que lo veas desde el principio al final que te expongas el streaming es acelerar pararle salir tienes más vino a ver hazle una pausa ponle stop es streaming sí tengo que ir al baño tengo hambre sí o sea es una falta de concentración y también cambia está cambiando mucho el lenguaje de las de las imágenes siempre la misma música la misma manera de editar el mismo movimiento de la cámara siempre son movimientos pequeños con la cámara para que no se vea después el corte la edición todo eso es como un una tontería gramatical unificada y a veces a veces sí tengo que bajarle un poquito y entonces voy y veo una cámara de Truffaut para tener mis ideas claras nuevamente para esto claro que hay que tener un cine en casa porque a Truffaut ya no se le pueden ver en los cines ¿verdad? ese es un problema en realidad tampoco en televisión a mí me parece que la televisión fracasó por completo en esta pandemia me acuerdo que de niño podía haber muchas más películas en la tele de lo que hoy está disponible sí sí hacen hasta antes se hacían ciclos de Fassbinder por ejemplo hace ya ya no se ve nada todos los derechos de las películas estaban de Fassbinder los tenían las televisoras alemanas y ya no se ve nada si se tiene si se tiene suerte de noche pasan una que otra película pero ya casi no hay buenas películas en televisión hay otra pregunta aquí ¿qué relación tiene con los otros directores de la así llamada Escuela de Berlín Jan Eleg Aslan etcétera tienen una relación de amistad hablan sobre sus trabajos respectivos o en realidad todo este concepto de Escuela de Berlín ¿qué con él? podría decir que todos somos estudiantes de esta Academia de Cine y Televisión de Berlín de diferentes generaciones unos son dos años mayor que yo otro un menor que yo todos participamos en los seminarios principales con Hartmut Vitomsky y con Hagen Fagoki ahí nos conocimos y Hartmut Ferber y había otros Dominic ahí nos conocimos en este seminario y quizá todos hicimos una experiencia similar porque eran maestros y maestras Frida Graaf por ejemplo también increíble seminario el de ella que nos enseñaron a ver nos enseñaron a ver el cine y a ver el mundo y eso es algo yo tengo amigo soy amigo de Tomás y hablamos mucho sobre el cine Cristo Hojo es la también somos amigos pero no trabajamos juntos no colaboramos simplemente tenemos como contextos semejantes pero la misma época no es por nostalgia no es que digamos los viejos tiempos pero no simplemente se hicieron amigos porque estudiaron juntos sí bueno porque las películas que hacemos respectivamente nos gustan a todos si no no podríamos hablar me parece cuando veo la última película de Tomás o de Ángela y me parece que las nuestras películas tienen más que ver entre ellas que nosotros entre nosotros las películas se llevan mejor entre ellas que nosotros cómo es la colaboración con el camarógrafo cuando el guión se traslada a la a la filmación cómo es esto con el camarógrafo con el equipo de filmación le conté que nosotros siempre hacíamos ensayos sin equipo sin camarógrafo solo con los actores y entonces hacíamos simplemente así ensayos desnudos por decirle algo y después venía el camarógrafo y veían lo que hacían Eric y veían lo que hacían los Hans y veían lo que los actores habían hecho y después nos sentábamos juntos Hans y yo para analizar cómo podríamos filmar esto y es siempre una cuestión moral dónde ponemos la cámara y es entonces y dónde lo ponemos en otra escena y cómo dónde queda mejor colocada la cámara en la misma escena y porque esto tenemos que ver cómo actúan los actores o cómo se ven los actores desde una perspectiva y otra y Hans Von permite que se planteen estas preguntas morales porque mis películas no son así no son como para que los camarógrafos ganen premios porque yo no quiero que haya escenas espectaculares con la cámara mi principio es otro y es mucho más difícil tener menos tomas que muchas tomas y esto entra en una categoría narrativa y Hans Fromm lo permite y eso es lo fantástico de trabajar con él otra pregunta que tiene que ver con lo femenino ¿diría usted que Paula Bea o Undine se podría considerar como feminista? Pues yo no sé si uno tiene 500 años una una criatura femenina que tiene 500 años de edad quizá no le quede de otra que ser feminista Paula Bea como persona es una de las personas más independientes que conozco y una gran parte de esta independencia de esta claridad creo que se nota también en su actuación en su interpretación en Undina pues creo que sí que ella toma las cosas en sus propias manos y ella dice no voy a hacer lo que esperen de mí algunos quizá lo llamen feminismo otros quizá simplemente lo llamen rebelión pero por principio ¿cuáles son las características según las cuales elige usted a sus actrices hay determinadas características por las que se rija bueno no sé Paula era pelirroja Nina es rubia la otra tiene cabello negro entonces no es eso creo que tiene que ver con que a todas ya las había visto antes en otras películas por ejemplo este director hizo una película sobre Alemania y tenía algunos diálogos en alemán y me pidió que los revisara para ver si se decía así y nos reunimos y él me enseñó a Paula Bea la misma gente de casting que yo Simone Bea entonces pues puede ver cosas películas de Paula Bea y ahí fue donde pensé sí ella es alguien que tiene una presencia propia y eso me gustó mucho entonces ya no hicimos ni siquiera un casting simplemente tomé un café con Paula y firmamos el contrato y ya estuvo firmaron el contrato en la servilleta por así decirlo muy bien la otra pregunta de la misma persona otra vez sobre lo femenino un poquito que tiene que piensa usted acerca de lo romántico las películas románticas en estos tiempos de corrección política creen el amor romántico o no bueno para ser honesto cuando uno oye algo así como amor romántico siempre se le viene una imagen pero a mí ya no yo ya no sé qué es eso a mí me parece que en el momento en el que hay un sentimiento un amor empieza el romanticismo haga uno lo que haga y si algunas personas dicen que el romanticismo siempre es una pérdida pues quizás sí también sea así perderse de algo perder algo en algunas películas es kitsch kitsch cursi la pérdida pero en otras películas la pérdida es una aventura entonces yo no sé yo creo que el amor cuando todo alrededor es capitalista y frío solo el amor puede ser real pero eso a veces el amor no lo soporta porque el amor también se vuelve parte del sistema a veces el amor es lo más sublime a veces es lo peor a veces es el amor loco a veces no pues sí amor y otra pregunta ¿qué significa el mundo subacuático en el universo de Undine del personaje de Undine yo crecí en una familia que hacía televisión cuando había películas cuando había filmaciones bajo al agua subacuáticas todo el mundo estaba encantado cuando se mostraban esas escenas subacuáticas en la televisión y a todos nos encantaban por ejemplo esta película 20.000 leguas de viaje submarino yo me acuerdo qué hermoso me parecía ese mundo que en realidad era un mundo fílmico más que televisivo el nautilus el submarino que en realidad es una cámara para mí el cine bajo agua el cine y las tomas subacuáticas eran algo que siempre iban juntas tiene algo también de cine silente porque bajo el agua no se puede hablar y el cine silente es la base de todo por eso para mí es muy importante y siempre había deseado filmar bajo el agua y cuando pude hacerlo no hice concesión alguna tenía que ser realmente así tenía que filmar yo cómo quería hacerlo digamos fueron tomas caras pero los mundos subacuáticos son mundos en los que nosotros podemos donde siempre tengo la sensación de que hay algo onírico y algo primigenio que es el origen de todo a ver veamos si hay otra pregunta no ya no hay preguntas no sé cómo estamos de tiempo si no sé si todavía nos podamos si podamos platicar de otras cosas a ver si tengo otra pregunta yo mismo sobre sus modelos sobre lo que lo ha influido ha pensado usted alguna vez en pensar en blanco en filmar en blanco y negro yo soy un nostálgico a mí me gusta mucho eso usted ha pensado alguna vez ahí me parece que son mucho más expresivos que los filmes a color si yo hacía películas en blanco y negro siento que ahora ya es algo como que queda como pretencioso siempre tiene tendencias de verse como pretencioso y ahora que el material sea digital el material en blanco y negro es tan limpio que hay que fragmentarlo y eso sí me parece muy complicado entonces mejor pienso en colores por el momento sí no no quisiera hacer películas en blanco y negro sí solamente anoche lo pensé antes de antes de dormir anoche vi una película en blanco y negro ¿cuál? no me no me acuerdo ¿cómo se llamaba? a ver ¿de qué se llama en alemán vulva? nubes pasajeros ya aprendí un poco de español con esto bueno parece que nuestra audiencia ya no está mandando más preguntas bueno cuando yo soy parte de la audiencia yo tampoco hago preguntas yo quiero que me dejen en paz no yo yo tampoco lo hago lo hago muy frecuentemente mi pregunta sería todavía en en Alemania claro yo estoy algo lejos del cine alemán pero pues una vez al año nos llega gracias al instituto Götet mediante la semana de cine alemán y hay una tendencia también en el cine alemán de que los jóvenes directores están haciendo cada vez más encontrando su propio estilo renuncian a las financiaciones y producen con muy poco dinero por ejemplo en 2018 llegó Lisa Miller con Landrausch no sé si usted la vio o la conoce es un documental no no en realidad no se desarrolla en su pueblo en Baviera si 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 lo conozco si la conozco si yo quisiera preguntar realmente si es una verdadera tendencia en el cine alemán de de reducir costos o como está viendo usted el cine alemán joven o sea tampoco quiero decir que usted es un viejo no pero a ver es decir usted ya tiene una larga trayectoria no vamos a ponerlo así bueno es como difícil de contestar no porque no existe una identidad nacional en el cine no es decir siempre el cine estadounidense también tiene esos cines independientes y sencillos no el cinema directo el cine directo en Francia no sé me parece difícil contestar esa pregunta hay que encontrar conceptos hay que ver de alguna manera hay que posicionarse frente a las condiciones políticas y económicas a mí en realidad me gusta mucho pues tener dinero para poderles pagar bien a las personas y creo que las películas que se hicieron sin dinero pues seguramente acabaron explotando a muchas personas ¿no? bien otra pregunta si usted podía decir algo todavía sobre la arquitectura ¿cómo fue el proceso de la investigación sobre la historia de la arquitectura de Berlín? porque también tiene un papel importante y la relación entre la arquitectura y el mito sí lo que se puede decir ahí son cosas diferentes Berlín es una ciudad muy joven hay que decir no tiene una larga historia todavía tampoco tuvo ningún papel en el imperio romano o algo por el estilo en Berlín Berlín es una ciudad de laboratorio se puede decir de experimentos siempre se han hecho experimentos por ahí luego se hizo el metro el SPAN luego el sistema de alcantarilado más moderno del mundo ha sido siempre una ciudad experimental de laboratorio y por eso también es una ciudad arquitectónica hay diferentes asentamientos de Bruno Tau luego la arquitectura fascista donde estaba el ministerio de finanzas y en Berlín es algo que se puede ver muy bien se puede leer la historia y creo que también es algo de lo que me interesó convertir en un dinero una historiadora que de alguna manera puede ordenar un poco todas esas impresiones sueltas bien sobre esa base ¿cómo ve usted la relación entre la ciudad de Berlín urbana y la naturaleza que se ve en ese lago artificial? ¿cómo ve usted esa relación? sí pues como digo Berlín no es una ciudad tan infinita como otras ciudades ¿no? o sea 20 minutos en bicis y uno ya se lo de la ciudad o sea es bastante concentrada tal vez debido a la división pero esa esa presa en realidad es una es una presa ese ese lago ahí es donde trabaja Franz Bogovsky como buceador esa zona se encuentra en el sur de la cuenca del Ruhr es una zona que nació a finales del siglo XIX para generar energía y producir acero y era lo más moderno esa zona era la más moderna esas turbinas que se usaban y a la vez la arquitectura viene de la época gótica o del Arnú de esas torrecitas en algunos edificios que se ve como si lo hubiera construido Luis II de Baviera ¿no? entonces es interesante en Alemania ese desfase histórico o en el tiempo temporal siempre a la vez es moderno y a la vez sigue existiendo el famoso bar en la esquina ¿no? Bien vamos a ir a ese bar si yo voy yo voy con usted lo acompaño muy bien ahora ¿qué consejo les daría usted a los jóvenes que quieran dedicarse al cine jóvenes que quieran ser cineastas ¿usted les recomendaría algo y qué consejo les diría? bueno lo difícil es que en Alemania casi no es posible sin ser egresado de alguna academia cinematográfica sin eso casi no puedes hacer películas porque no hay una industria aquí o sea siempre son proyectos pequeños que luego se van disolviendo no tenemos un sistema por estudios ¿no? antes Robert Oldman en esos tiempos por ejemplo él era asistente de dirección durante 15 años o sea él aprendía aquí no es posible eso es decir solamente el consejo que doy es tienen que ir a esa academia tienen que ingresar a esa academia o hacer ustedes mismos una academia o ver ir a la academia de por ejemplo para poderse relacionar con la gente porque lo más importante de cine es el colectivo o sea no puedes hacer tú solo una película de cine sí seguramente es uno uno de los los artes las artes más colectivos sí y no siempre graben tanto pasársela filmando y grabando eso es lo que nos decían nuestros profesores y eso sí me caían pero gordísimos no más bien es mirar 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 ver vean películas junto con otras personas yo donde más aprendí fue en el seminario de Faroqui en en la en la práctica de edición en donde nos pasamos dos o tres películas dos o tres semanas viendo películas y luego estuvimos analizando y como editando cortando esas películas y sobre el nuevo cine qué es lo que más lo fascina o sea cuáles directores y qué películas bueno si empiezo con la lista se hace de noche en México hay muchísimas cosas que me encantan o sea eso sí va a ser difícil no sé estuve en Venecia en el jurado y Nomadland sí me encantó y eso sí es una súper película pero también me gustó aquella película sobre esas dos chicas que se van a Nueva York para poder abortar eso de Elizabeth Fitman también es una película fantástica ahora sí bueno si empiezo puedo pensar en 30 títulos más y no vamos a terminar no no entonces no mejor paso a la siguiente pregunta de Cammy García ella considera que es algo muy humano y algo maravilloso en todo en todas sus películas algo que a ella la la conmueve mucho aunque siempre sus películas también tengan un contexto político siempre la base el fundamento de sus películas siempre es algo profundamente personal o más bien algo que esté fuera de lo personal algo que venga por fuera del medio ambiente o algo así bueno muy honestamente todas las películas tienen su origen en algo muy personal pero eso no se lo cuento a nadie ni a los actores ni a nadie y creo que en todas las películas hay algo que yo mismo he vivido o sea tal vez no al 100% pero en cada película hay como una una lesión es siempre el punto de el punto de partida del trabajo algo que me haya lastimado una lesión si la siguiente pregunta es el trabajo de Undine en el museo sobre el desarrollo urbano en Berlín se podría ver también como una analogía de la relación entre los protagonistas el pasado el presente el futuro ahora la pregunta es dentro de la película existe tal vez algún mensaje que busque relatar la historia de Alemania desde el siglo pasado hasta hacia el futuro o sea como ve usted esa interpretación de que la película de alguna manera es un es simbólica de la historia alemana no no o sea eso para mí no no tuvo ninguna importancia tal vez si esté dentro de de la película sin que yo lo haya planeado cuando todavía vivía Haroon nos habíamos propuesto una trilogía de tres películas que se llamaba El amor en los sistemas opresivos Bárbara por ejemplo en RDA Phoenix era la Alemania de la posguerra en tránsito el fascismo en la zona socialismo esas eran las tres películas en las que habíamos pensado entonces nosotros queríamos pretender que fuéramos los amos de nuestras reflexiones pero bueno eso tal vez en un dinero pueda tener una cierta importancia yo digo los dos se aman de un modo que ya ni se acuerdan de quién es canciller o si Trump sigue siendo presidente de Estados Unidos y también es una forma de prevalión no decir bueno ya no ya no le entramos ya no participamos no nos interesa tampoco ven televisión o sea ellos realmente se desconectaron y lo maravilloso fue que Paula Bair dijera en algún momento durante la grabación ella dijo que lo que lo que le gustaba mucho en Undine y en el mito era que no como en Tinder o en Powership o en todos esos foros cada rato uno se cambiaba de pareja sino que una mujer dijera si me abandonas te mato si buscas a otra persona en Tinder te voy a ahogar y entonces esto de repente lleva a que la cosa se haga peligrosa de otro modo y eso me gusta muy bien pensando en la última pregunta me estaban diciendo que hace dos minutos nos quedaban cinco minutos o sea que ya casi vamos a terminar en la representación fílmica también siempre hay que pensar en una ética o sea que piensa usted de las películas y la ética no yo siento que cualquier decisión cada segundo que uno esté grabando aunque uno desee que uno que la cosa se haga solita que uno pueda desconectarse cada filmación es una decisión ética como hablo con los actores donde pongo la cámara que conversaciones tengo con Bettina en la mesa de edición son conversaciones éticas no técnicas eso no se puede separar o sea si yo yo siempre me pregunto quién lo está contando quién está viendo esto y quién a quién se le está mirando entonces para mí siempre son cuestiones preguntas éticas muy bien las nueve y media aquí aquí me dicen que hace tres minutos eran cinco siguen siendo cinco no no puede ser bueno tengo que atender a mi gato bueno y también pues yo también tendría que comer algo ahí hay otra pregunta ya lo mencionamos hace rato ¿qué piensa usted sobre la masificación del Kino por Netflix Amazon y estas otras plataformas de streaming que cada vez haya menos algo que cada vez haya algo que contribuya menos al desarrollo del lenguaje fílmico que pasa con esta producción en masa bueno leí mucho por ejemplo ahora acerca del cine alemán en Múnich en los años 70 yo siento que cada cine tiene una personalidad había un dueño de los cines que elegía las películas que proyectaba no solo por criterios económicos elegía los filmes que iba a programar había un programa una curaduría y eso falta ahora en las plataformas de streaming da lo mismo que se presenta eso es Netflix agarra uno tres cuatro películas que son buenas y el resto no solamente los tienen adentro para decir tenemos 50 mil películas en el catálogo pero uno mismo tiene que hacer la curaduría y es poco sorprendente lo que presentan y aquí en cuanto cuando el cine está abierto voy dos veces por semana al cine a estos cines algunos nuevos algunos viejos y veo una película y tengo la sensación de que eligieron la película con una curaduría y yo puedo confiar en lo que se va a presentar algunas veces me gusta algunas veces no pero por lo menos hay un hay un criterio claro de selección es decir no son criterios arbitrarios no además yo también pagué por entrar a ver esa película verdad y acá en netflix o en amazon lo interesante de amazon prime es que es gratis pero hay películas que pagan que se pagan 299 399 euros y esos no los ve nadie esas películas pagadas nadie los ve y que sean regaladas a mí me me irritan creo que hay una diferencia porque cuando uno va al cine paga por esa película que quiere ver es algo concreto claro yo no voy a un restaurante donde se dice 20 dólares para que comas todo lo que quieras o un bufete no me sabe igual bueno me acaban de decir que esa fue ya la última pregunta abril no sé que del Ficunam se quiere despedir de nosotros y despedir del público dejemos nuestras cámaras prendidas y yo me voy a comer y usted va a alimentar a su gato bueno yo también tengo que comer algo les deseo al festival Ficunam en México mucho éxito y me despido aquí aunque dejé la cámara prendida y la dejaré prendida hasta que termine como en las películas de Antonioni cuando la película sigue y sigue y sigue y nadie sabe qué pasa bueno muchísimas gracias Cristian por esta conversación he seguido toda la conversación atrásito de bambalinas muchísimas gracias también Klaus por hacer esta moderación y por llevar esta conversación yo creo que el público está muy contento y estamos muy felices de esta primera clase magistral en Ficunam 11 muchas gracias nos despedimos aquí y hasta la próxima nos despedimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video